Todos dicen que me muero por tu amor Y que es un juego esta historia entre los dos Yo en cambio sigo como loca atrás de ti Vivo sin miedo de que me hagas inferir Cada noche te espero en el lugar Que conocemos y volvemos a empezar Día a día siempre es igual Vienes me besas baby y después te vas Tú a mí me das lo que tú le das Y siempre es lo mismo y ya no puedo más Quiero seguir amándote así Pero no es posible y bésame otra vez Cómo lo haces tú Yo sé que no sope, ya lo sé Si no quiero que sea así Si lo sabes pa' qué me llamas, que se espera, que mira, que dónde sois Confiesa, te gusta mi cama y tú estás medicina con todo eso que te doy Si yo soy por la calle, me llamo, que no lo diga, si me vas a querer como lo prometiste, que Dios te bendiga, mami Sigue lloviendo y yo sigo esperando que pase el mal tiempo y acercarme a ti Tú a mí me das lo que tú le das Y siempre es lo mismo y bésame otra vez Y siempre es lo mismo y bésame otra vez Yo sé que no sope, ya lo sé Y no quiero que sea así Y es que todo cambia Hace color de una rosa Pa' que me entienda Yo te quiero O solo Tú me quieres Tú me quieres, mira Entonces, ¿por qué ya no vuelves? ¿Qué? Sabe que por ti me muero Yo te quiero Pasando así Tú me quieres Tú me quieres, mira Entonces, ¿por qué ya no vuelves? Todo el mundo Sabe que por ti me muero Dale cintura, dale cintura Dale cintura, dale cintura Que te quiero ver Oye Entonces, ¿por qué ya no vuelves? Yo Sabe que por ti me muero Si tú me das lo mío Lo mío Si tú me mientes Lo mío Si te pasas de la raya, papi Lo que te gano y lo que matas te lo dices Lo mío Ándale pasito Yo me lo pido Dame suavecito Yo me lo pido Que yo me voy con mis amiguitos Yo me lo pido Que tú es fiesta Yo me lo pido Súbalo, atento, sigo No sé por qué yo no vuelves ¿Qué? Sabe que por ti me muero Rompame esa adera Porque llegará la primera Siempre la primera Súbalo No sé por qué yo no vuelves Yo Sabe que por ti me muero No sé por qué yo no vuelves Sabe que por ti me muero Entonces y solo entonces Entonces y solo entonces Mira No sé por qué yo no vuelves Yo solo aquí Sabe que por ti me muero Dale cintura Dale cintura Dale cintura Dale cintura que te quiero ver Oye No sé por qué yo no vuelves Yo Sabe que por ti me muero Si no me lo es Rompame esa adera Yo me lo pido Oye Si tú me vientes Rompame esa adera No te pases de la raya papito Rompame esa adera Que llegan a las que mandan Te lo dices Rompame esa adera Llegan a las que mandan Manda, mandan Las que tienen el control Rompame esa adera Fuego papi Rompame esa adera Rompame esa adera Rompame esa adera Bésame otra vez al estilo de las que mandan Es la voz inconfundible de Angie Chau